¿Qué? Esa canción, de parte de un amigo mío, un amigo, un amigo, se la quiero dedicar a Sonia. Aunque no solo a ella. Evidentemente. ¡Gracias! Esta noche no temerás de que algo no salga mal y espero que te haga soñar. Mirada sin palabras, tus ojos no me engañan. Es una noche para más. Será la noche más larga, el tiempo pararemos. Solo para nosotros nada más. Esta noche vamos a estar, juntos tan solo tú y yo, amándonos sin descansar. Y la luna no lucirá y el cielo azul te enfadará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!